de los niños héroes que podemos analizar si ustedes quieren en otro un aplauso gente en su casa por favor el delfín acertó algo por una vez en 3 años en este canal así aplaude a la delfina después de la operación empezamos en 3, 2, 1 y que onda carnal la delfina y hoy traemos un videito de estos de culturízate gente que culturizarse en esta sociedad ¿no? de tanto tistos que la delfina dice yo vi en un documental mentira vi en un tiktok que sale por ahí lo vi por el pinterest que daño ha hecho pues hoy vamos a ver algo que realmente es muy importante para la historia de México o ya no México ahora lo entenderás porque digo esto y es cuando les robaron la mitad del territorio sabemos o bueno sabemos no realmente la mayoría de gente de aquí de España por lo menos no lo sabe que realmente todo Texas era México también y los gringos los absorbieron como el top 1 en el lagario ¿no? sí que siempre ¿te acuerdas que siempre decimos estados que antes eran mexicanos ya de Estados Unidos? exacto pues hay más hay más todavía no solo los que pues a ver si este señor no lo explica se llama Comunicreando ¿vale? y por el título cuando a México le robaron la mitad de su territorio historia ¿vale? y es el profesor Emilio o sea que es no sé si te da el doctorado o qué pero es un profesor no es un cualquiera se llama Emilio y además lleva corbata o sea que transmite buena vida me da mucho gusto saludarlos este video ya se los debía y finalmente está listo miren durante el siglo XIX las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos junto con la indiferencia y malas decisiones del gobierno mexicano concluyeron en que nuestro país perdiera más de la mitad de su territorio este pasaje aún sigue siendo doloroso para los mexicanos y en esta ocasión les voy a platicar de cómo México perdió sus territorios del norte además quédense hasta el final porque les voy a contar si es posible reclamar estas tierras a los Estados Unidos soy Emilio Pineda ¿me acompañan? vamos Emilio te acompañamos esta aventura es muy interesante algo a contar el siglo XIX el de los años 1800 fue decisivo para la configuración de muchos países de Europa y desde luego de América mucha de la configuración de las naciones tal y como las conocemos actualmente fueron tomando forma en este siglo recordemos que los Estados Unidos firmaron su declaración de independencia de Reino Unido el 4 de julio de 1776 e iniciaron su conformación como una nueva nación si bien México inició su lucha de independencia de España el 16 de septiembre de 1810 fue hasta el 28 de diciembre de 1821 que se firmó el acta de independencia del imperio mexicano porque sin comunicativos México inició su vida independiente como un imperio encabezado por Agustín de Iturbide imperio que por cierto duró muy poco bueno pues en el siglo 19 los Estados Unidos trabajaron intensamente por expandir su nación a todos los territorios posibles y así intentó hacerse de las tierras que hoy conocemos como Canadá la verdad es que fracasaron en el intento ya que no lograron convencer ni someter a Francia e Inglaterra quienes eran los países que poseían territorios en dicha región al no poder hacerse de los territorios del norte voltearon su mirada al sur así lograron comprarle a Francia la extensión territorial que hoy conocemos como Luciana en 1803 el costo que el presidente Jefferson pagó al país europeo fue de 15 millones de dólares en 1810 mientras México iniciaba su lucha por la independencia el presidente estadounidense James Madison declaró la parte oeste de la Florida como posesión de los Estados Unidos este mandatario aprovechó que este territorio había proclamado recientemente su independencia de España para completar la operación en 1819 España y Estados Unidos firmaron el tratado Adams-Onis mediante el cual España cedía la parte de la Florida Oriental mientras los Estados Unidos seguían con sus planes de expansión México estaba más desocupado con su lucha independentista y demás conflictos además internos que le impedían poner atención a todos sus territorios a lo largo del país ahí es donde se le ocurre a México reforzar su frontera norte casi despoblada y que entonces empieza a permitir que familias estadounidenses se asentaran en los territorios de Texas para poblar la zona los nuevos colonos eran anglosajones prácticamente no hablaban español y eran protestantes ya para 1830 la mayoría de pobladores de Texas eran de origen anglosajón y ejercían usos y costumbres estadounidenses como el caso de la esclavitud a la cual México por supuesto se oponía pronto fueron surgiendo diferencias y dato que no viene al caso pero es que me viene perfecto vi una película de la esclavitud justo ayer Django desencadenado de Tarantino la mayoría la habrá visto o muchos lo habrán visto el que no haya visto que la vea porque es buenísima con un reparto que sale de DiCaprio de Tarantino muy muy buena Django desencadenado no lo voy a acordar no lo te vas a acordar pero bueno importantes entre el gobierno mexicano y los pobladores texanos en 1834 en México surgieron los conflictos entre centralistas y partidarios de la República Federal los texanos se dieron cuenta que pronto serían también parte del conflicto aprovechando el desorden nacional los texanos se levantan en armas y en 1836 declaran su independencia de México y se conforman como un país independiente el gobierno mexicano se opone a dicha independencia y las tropas del presidente Antonio López de Santa Ana combaten en ese terreno ¿dónde vas a decir Antonio López Obrador? yo también digo pero este hombre ¿cuántos años tienes? es Drácula Antonio López Obrador el propio Santa Ana encabezó la lucha pronto el ejército mexicano es derrotado en San Jacinto mientras las tropas descansaban ya que Santa Ana no supo ubicar la posición del enemigo y les ordenó a sus tropas un descanso a las cuatro y media de la tarde del 20 de abril de 1836 1900 texanos al mando del general Samuel Houston llegan por sorpresa y atacan a los soldados mexicanos Santa Ana el presidente de México logra escapar sin su caballo y disfrazado en su huida es apresado y presentado a los generales texanos el presidente Santa Ana decide salvar su vida y recuperar su libertad a cambio firma el reconocimiento de la independencia de Texas al mismo tiempo que envía cartas a sus generales para notificarles tal situación así tú fíjate lo que cambia la historia una sola persona tomando una decisión que fue vamos a descansar aquí a lo mejor llegan a descansar en otro sitio y no atacan o no llegan a descansar y ya dejan su existido mexicano y a saber de qué estaríamos hablando qué fuerte todo porque este señor Santa Ana lo principal es que nos corroboren por comentarios que esto es real porque a ver este hombre le puede sacarse la historia de la manga hombre yo creo que será historiador hombre tiene pinta de historiador este hombre yo como no la sé lleva corbata no puedes ¿y cómo se llamaba? Emilio 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 ese nombre me suena a que lo sabe con firmeza dices delfín el delfín no pinta mucho pero Emilio Emilio sí es más convincente pero bueno de todas formas que alguien lo corrobore por comentarios por favor porque igual lo están pegando un triple y el delfín y yo aquí estamos yo creo que no pero llegamos territorio se independiza de México definitivamente y el general Houston es electo presidente de Texas el 28 de febrero de 1845 el congreso estadounidense aprobó la anexión de la república independiente de Texas a los Estados Unidos dicha situación se consumó el 29 de diciembre de 1845 cuando Texas pasó a ser el estado número 28 de la Unión Americana debo decirles por cierto que quien inició las labores para poblar Texas desde un principio fue Moses Austin quien obtuvo la concesión para llevar gente anglosajona a ese territorio Moses murió al poco tiempo y la encomienda fue tomada por su hijo Stephen Austin quien la logró consumar finalmente debido a esto la capital de Texas fue nombrada como Austin y muchos lugares así como regiones de Texas se llaman igual gracias también a la victoria del general Houston y a que él fue el primer presidente de Texas también hay una ciudad con el mismo nombre así México perdía con Texas más de 695 mil kilómetros cuadrados pero la cosa no terminaría ahí con el pretexto del ataque de tropas mexicanas a los texanos y debido a los deseos expansionistas de los Estados Unidos bueno pues el presidente James Falk declaró la guerra a México esto lo hizo el año 1845 las tropas estadounidenses fueron ingresando al territorio mexicano hasta llegar a la ciudad de México la ciudad capital en este triste capítulo los mexicanos de la época vieron ondear la bandera esto es cuando los niños héroes si no me estoy equivocando te acuerdas que los niños héroes hablábamos de la conquista o de la invasión por parte de los estadounidenses que vimos como ondeaba la bandera en el castillo Chapultepec y coincidió en el tiempo 1845 han dicho yo juraría que si los niños héroes a ver no vamos a liar la gente a ver niños héroes año 1847 yo creo que hablamos de la misma invasión yo juraría que si a ver si dice algo de esto este capítulo los mexicanos de la época vieron ondear la bandera estadounidense en el palacio nacional justo en el zócalo de la ciudad de México y fueron cuando tú y yo dijimos lo de estaría plagado de Burger King de un Starbucks es que raro se me hace y me da hasta lo repudias un poco era asco del ataque al castillo de Chapultepec colegio militar en ese entonces en el que conocemos el pasaje famoso de los niños héroes los estadounidenses exigían indemnizaciones por los soldados muertos en la independencia de Texas y además grandes sumas de dinero para compensar daños y demás situaciones que les habían pasado al mismo tiempo en que las tropas estadounidenses tenían presencia en México el gobierno de este país de México y enviados de los Estados Unidos se sentaron en la mesa para tratar de negociar un acuerdo de paz el presidente Santa Ana como siempre estaba en su cargo de manera intermitente a veces estaba a veces no estaba para finales de 1847 y principios de 1848 el presidente interino de México era Manuel de la Peña y Peña quien tuvo dos periodos interinos en la presidencia se los voy a mencionar del 16 de septiembre al 13 de noviembre de 1847 y del 8 de enero al 2 de junio de 1848 este último periodo es el que nos interesa ya que fue Manuel de la Peña y Peña como presidente quien firmó el tratado Guadalupe Hidalgo mediante el cual México perdió otros territorios pero a ver déjenme recapitular para ir entendiendo todo el contexto México tenía a las tropas estadounidenses en su territorio y en su capital mientras se buscaba llegar a un acuerdo en las mesas de negociación de paz Estados Unidos tenía exigencias y México quería que la invasión se acabase la verdad hay que decirlo así que se firmaría un acuerdo entre dos naciones verdaderamente dispares y México se sentía contra las cuerdas como se dice normalmente en el argot del boxeo si bien México se opuso a muchos términos del tratado no tuvo más remedio que firmar a favor de la paz el 2 de febrero de 1848 se firma en la villa de Guadalupe Hidalgo cerca de la de 1848 se firma en la villa de Guadalupe Hidalgo cerca de la Ciudad de México el tratado con el mismo nombre esta firma fue celebrada incluso con una misa solemne y fue ratificada por ambas naciones algunos días después hay que decir que el presidente Manuel de la Peña y Peña no notificó a la nación sobre este tratado sino algunos meses después el daño ya estaba hecho algunos de los acuerdos más destacados del tratado Guadalupe Hidalgo fueron y se los voy a mencionar la declaración de paz que era lo importante para ese momento el desbloqueo de los puertos mexicanos es que es una decisión difícil tampoco quiero criticar a este hombre Peña y Peña y a Santana un poco sí era el presidente direccional como ha dicho él que igual estaba que igual no era como un intermitente sí, allí es direccional ¿ah sí? sí, los direccionales son los intermitentes de aquí las luces que indican dónde vas direccional donde dirección todo tiene sentido todo tiene sentido en México por favor saquenos de España no, y no voy a juzgarlos porque es una decisión muy difícil es, vale estoy viendo a mi pueblo que está siendo arrasado o que literalmente están matando unos con otros o firmo la paz claro, dando mitad del territorio de mi país pero se acaba ya toda esta penuria es difícil es muy difícil pero que el pueblo tampoco pudiese decidir tampoco me parece todo bien pero claro me imagino que en ese momento tampoco voy a decir bueno, vamos a hacer votaciones ¿no? un referéndum un poco un referéndum me imagino que sería el mejor contexto me imagino que no no lo sé yo con lo que estaba diciendo el hombre entiendo que tiene que ser lo más complicado decir ¿qué hago? porque todo tendría desventajas importantes entonces efectivamente pierdo territorio pierdo más vidas más hombres es muy complicado es que es muy complicado y eso sí destacar que no es un acuerdo aunque salgan ahí firmando como que es un acuerdo no es una amenaza prácticamente me ha gustado lo que ha dicho es un acuerdo pero realmente entre las cuerdas ¿qué quieres que haga? y la salida de las tropas estadounidenses del territorio nacional la frontera entre ambas naciones quedaría delimitada por los ríos Gila y Bravo y lo más doloroso la cesión a los Estados Unidos de los territorios de lo que hoy conocemos como la Alta California Arizona Nevada Utah y parte de Colorado Nuevo México y Wyoming la extensión de estos territorios era de 2.400.000 kilómetros cuadrados más de la mitad del territorio mexicano en ese momento triste en verdad a cambio de estas tierras los Estados Unidos pagarían a México la cantidad ha dicho muchos Estados que aquí no se conocen o sea por ejemplo el último que no me pronuncié no, Wyoming sí lo sabía sí que lo sabía aquí mucha gente por ejemplo lo típico es Texas Arizona Nevada lo típico pero el más allá aquí casi nadie lo pronuncia de verdad 15.100.000 dólares en tres pagos además pero bueno aún hay más que decirles en 1853 Estados Unidos intenta comprar una región al sur de Phoenix conocida como La Mesilla la verdad es que quería adquirir también los estados de Sonora Chihuahua y la Baja California el presidente Santana quien de nuevo ya estaba en su cargo otra vez negocia esta compra y sólo acepta vender La Mesilla con una extensión de más de 76.000 kilómetros cuadrados a cambio recibe 10 millones de dólares se consolida esta compra con la firma del tratado de La Mesilla también conocida como la compra Gasden por el apellido del general estadounidense que promovió justamente esta adquisición bueno pero y qué fue de los 10 millones de dólares el Congreso de los Estados Unidos aceptó enviar a México sólo 7 millones de dólares en el camino se perdió un millón de dólares y finalmente los 6 millones de dólares que llegaron a México el presidente Santana los usó para sus propias necesidades su gente los protocolos ceremoniosos que tanto le gustaban y le permitió también este dinero permanecer en la presidencia unos años más bueno pero aquí la pregunta ¿se podría recuperar este territorio perdido? fíjense que en 2017 el abogado Guillermo Hamdan Castro promovió una demanda de nulidad del tratado Guadalupe Hidalgo ante el Tribunal Internacional de La Haya argumentando que la firma de dicho tratado fue en una situación desigual y México fue obligado a firmar nunca lo hizo Delfina tenemos aquí a una experta en leyes no internacionales pero algo habrá tocado bueno internacional pues está en La Haya claro está en La Haya pero me refiero a ti tú que si fueses fiscal o jueza de este caso llega a México planta una demanda a Estados Unidos y dice mira este acuerdo realmente no es válido porque yo estaba pues under the gun ¿no? UTG yo creo que no es válido el acuerdo según la legislación española yo o la de México u otros países no la sé según la española ese acuerdo no es legal no es justo porque porque hay una parte de esas dos que está en desequilibrio que se llama que es un desequilibrio evidentemente descendente que sería en México eso o lo haces o lo haces lo que he comentado antes o muere gente o pierdo territorio eso no no está equilibrado la cosa por tanto no sería válido según la legislación española ese acuerdo no tendría validez es decir ese territorio seguiría siendo mexicano claro según la legislación española sería así y según mi punto de vista aplicando la legislación española sería así yo no tomaría como válido ese acuerdo me parece que no no está equilibrado como para tomar una decisión consciente libre y eficaz como debe de ser no yo es que un caso muy similar que a mí me explota la cabeza de verdad porque pues que te explote ya me explota la cabeza ya gente porque hago hincapié siempre en lo mismo pero de verdad es que la gente no se mentaliza hace 150 años es hace nada en la historia es hace nada son dos generaciones y que ahora se criminalice a Rusia bien hecho por de repente querer invadir querer invadir Ucrania porque sí porque me apetece y esto estaba pasando con Estados Unidos y a Estados Unidos no se le ha dicho nada no se le había dado juicios no ha salido en la tele bueno no porque salió en la tele porque no existía la tele pero yo nunca lo he visto en ningún sitio eso ah ya en plan que no te lo expliquen en la historia no te refieres ni siquiera en la tele que hay programas que te voy a ver y a Rusia ahora pues le estamos haciendo boicot todos los países criminalizándolo y ostras algo que es mucho más fuerte estamos hablando de más de la mitad de un territorio en todo un país y no se hace nada no no me parece de escándalo o sea como siempre el abusón de la clase de Estados Unidos abusando y el resto de cómplices también favoreciendo el bullying o sea que esto ha ocurrido que no lo sabía la presentación de la demanda me parece súper bien o esto es un supuesto o sea se ha presentado vamos a verlo hizo con libertad el abogado dice que esto equivale a que un delincuente se meta a tu casa y con una pistola en la mano te obligue a firmar las escrituras de tu casa a su favor este abogado dice que tal vez no se podrían recuperar los territorios desde luego pero si se podría obligar a los Estados Unidos a pagar una enorme indemnización a México ustedes que opinan pues miren viendo este capítulo de la historia creo que podemos entender por qué las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido tensas siempre han sido de desconfianza y hasta de cierto rencor aunque muchos digan somos países hermanos los políticos lo enuncian la verdad tenemos ahí una rencilla histórica que hasta el momento no la hemos podido superar así están las cosas a mí me gustaría que me dejaran sus opiniones aquí está guapo somos hermanos pero en verdad no claro Emilio eres un grande la verdad vamos a suscribirnos a tu canal y a darle un buen like a este videazo porque la verdad que muchas gracias lo ha hecho ameno ha sido una historia muy densa pero lo ha hecho muy ameno pues sí y yo quería ver antes de dar nuestra opinión final un poco lo que dice la gente me encanta la forma tan clara y sencilla como el profesor Emilio explica las cosas y además en tan corto tiempo muchas gracias es verdad triste y lamentablemente la pérdida del territorio mexicano triste también que en la escuela no nos lo explicaran de este modo al menos en España nos explica ni se explica soy argentina y al escuchar esta parte de la historia mexicana les digo siempre siempre la usurpación de territorios por los poderosos y la corrupción es lo que prevalece pues sí por lo que hace así y mira uno achaca a los malos gobernantes pues sí la verdad es que un mal gobernante puede destrozar un país prácticamente o sea que es muy importante bueno mi gente yo quería ya hacer una reflexión final por mi parte que me parece muy loco muy muy loco claro los gringos no se enteran porque los gringos estudian poco porque ellos historia no tienen prácticamente es un país muy nuevo no es como España México que tienen pues tiempos de antaño tienen mucha cultura me parece muy loco que un país cuyo es México que le han quitado el territorio ahora le pongan un muro y encima le digan no puedes pasar es muy fuerte es que eso ya es más allá sabes es como el ladrón te apunta firmas y encima te pone un muro y te dice no no es que no puedes pasar y tú viendo que es tu casa es decir creo un poco como los ocupas ¿no? es mío y no me dejas pasar qué impotencia eso pasa en España a lo mejor allí evidentemente hay otra legislación aquí es que la legislación que hay da para dos vídeos más de los ocupas dice la de final de los ocupas o legislación como por ejemplo recientemente lo que pasó con Cygnus que robaron mucha gente ha escrito en plan pero no puede la cámara no puede enfocar a mí me preguntaban en Instagram la gente se hacía loca la cámara de tu casa no puede enfocar la calle pues como enfoque mucho la calle no por ejemplo un poco vale y la gente se volvía loca en México me decían pero cómo puede ser eso pero qué legislación tenéis que abrís la puerta a los ladrones y yo prácticamente más o menos pero bueno antes de irme quiero contar una cosa de mi vista que es una novedad para que se acabe hasta el final ¿te parece? vale sí hoy he ido a la oftalmóloga y ya me han bajado las diotrias es decir ahora no veo porque no veo bien porque no me han cambiado los filtros pero esto es una buena señal porque ya va bajando se va desinflamando mi cerebro ya está lo tenía hinchado gente como un bolillo bueno mi gente pues si os ha gustado el videíto un poco más de cultura para que el delfina delfina aprendan un poquito más sobre la historia de este maravilloso ¿puedo ver qué tienen que hacer delfina si hay más vídeos así? tienen que dejar un buen like tienen que suscribirse y ahora sí que sí hasta pronto delfina extraño os queremos guapos